Una cosa particular, vamos a ir un poco brincando las definiciones, pero digamos que vamos trabajando año y medio, dos años en esta, esta digamos que de las que voy a presentar de las dos, resultados que tenemos de proyectos, digamos que la de Mayer sería como en medio de estas dos, pero yo ya explico la parte de los ensayos. Nosotros teníamos una duda en general, que es la parte importante, o sea, tenemos un objetivo general en el diseño, que al final luego se pierde un poco de la idea, porque creen que es diseñar y no solo es diseñar, sino es que es un proceso de construcción, es un proceso de control de calidad, que van conjuntos. Y entonces, realmente cuando ese objetivo no se cumple, lo que tenemos es que tenemos problemas de durabilidad en el pavimento. Y es algo que vemos, vamos a decirlo, relativamente seguido. O sea, es una obra y de repente está programada 10 años y dura 2, 3, si les va bien. Realmente está asociado que se planea algo en función del diseño, y ya cuando vemos las mediciones en la realidad, pues no son las que esperamos. Y al final vamos teniendo diferentes degradaciones en el pavimento. Aquí vamos a tener baches, deformación permanente, fatiga. Y en ese punto nos enfocamos a la parte de formación permanente, que es relativamente más rápida. Relativamente rápida quiere decir que un ensayo lo podemos tener en un día. La fatiga, una curva nos toma un mes. Entonces, empezamos con lo que sería más sencillo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema? O sea, porque hay muchas opciones. Podríamos estar hablando de las cosas del diseño, del proceso constructivo, de muchas partes que definen. Y es tan grande que no está tan fácil abocarse a todo, porque sería muchísimo tiempo, no podemos tener una respuesta rápida. Tal vez, o nuestra idea sería decir, oye, tal vez me tengo que enfocar a lo que llama, o se llama en el medio la fórmula de trabajo. Y esa fórmula de trabajo no es nada más que los requerimientos que se requieren o que se determinan en un diseño. Y lo que me determinan es, ¿qué es lo que le dan al constructor para hacer la obra? Al final, en esos conceptos básicos, pues hablaban que el protocolo, que Marshall, que un compactador. Realmente al constructor no le interesa mucho esas partes. Lo que le dicen, oye, tienes que hacer esto con estas calidades de los materiales y tratas de reproducirlo en la vida real. Entonces, tal vez esa es la base para empezar a hacer un estudio. Ese es el concepto que los une entre el que diseña y el que controla y el que construye. ¿Cuál es lo que tienen que reproducir? Y se supone que se debe construir bien. En ese sentido, pues hay muchas cosas. Nosotros vamos a estar viéndonos la evaluación del desempeño. Y en esas, pues, podemos tener condiciones, ¿no? Como qué granulometría utilizan, qué contenido de asfalto van a tener. Y a partir de esas, yo quisiera saber cómo esas características de la mezcla me dan una respuesta en el desempeño de la mezcla. Porque al final lo que yo quiero saber es el desempeño. No me importa tanto cómo lo diseñé, qué material utilicé, o qué fue lo que hice, sino quiero saber cuál es el resultado final. Que es uno de los conceptos que se pierden un poco. Yo cuando diseño, no diseñan un material, utilizan un método. Yo quiero diseñar algo que me sirva y que soporte las degradaciones a las cuales va a estar sometido un pavimento. ¿Qué quiere decir? Es como que diseño un producto. Siempre les digo, ah, quieren un champú para la caspa. ¿Qué es lo que haces? Te lo pones y te quita la caspa, funciona. Si no, pues no funciona. Entonces, en el mismo concepto tendría que regresar a un pavimento asfáltico. ¿Qué es lo que le pasa? Y ahí no hay que ser ingeniero para saber qué es lo que le pasa. Baches, ¿no? Empiezan a aparecer baches. O hay roderas, o se fisura. O sea, ya saben qué le va a pasar. No es que vaya a pasar algo extraordinario. Las fallas, en general, las más graves, todos las conocen. Entonces, tendría que hacer un diseño que me haga soportar esas fallas. Si no las soporta, pues no sirve el diseño. Entonces, lo que me da la evaluación de eso es cuáles son los parámetros de desempeño. Y en eso es la deformación permanente, la fatiga, lo que más influye en estas condiciones. Bueno, ese es un proyecto que hicimos previo al que tiene Mayra, que es la primera parte. Y eso es decir, cómo influyen esas características en el desempeño del material. Bueno, yo quisiera ver las diferentes características. Digo, voy a hacer granulometrías. Entonces, ¿qué pasa si no sé diseñar una granulometría? Y hago una fina, una gruesa. Porque es lo que hacen cuando hacen en una planta, ¿no? Alguien dice, esa es la estructura granulometrica. No sabes si es la buena y esa. Y si la cambian o si no la controlan, ¿cómo afectaría el diseño? O ¿cómo afectaría una propiedad? Y en ese sentido, pues, tengo una granulometría que es un diseño que tenemos en la laboratoria de referencia. Que sería el que puso Mayra, que es de tres cuartos. Esa es la que está puesta ahí. Y digo, bueno, voy a hacer un montón de cosas pensado en el control de calidad. Porque la idea principal de estas es decir, no existe un criterio en los controles de calidad para una dependencia que me digan cuándo tienen que levantar y cuándo tienen que penalizar. Esa era la idea principal para Acapulco. O sea, tienen un control, no cumplió con lo que decía el diseño. ¿Y eso qué significa? Porque al final no sabe. Entonces, puede ser muy tajante y decir, ah, pues, no dio igualito. Sí, no dio igualito. Es muy difícil en el proceso constructivo. Pero ¿eso va a dañar mucho el pavimento o poco? No sé, ¿no? Si va a dañar mucho, entonces tal vez la respuesta es, tengo que quitar el pavimento porque se nos sirve. Si va a reducir 10 o 15% la vida útil, tal vez conviene una penalización o una sobrecarpeta. Algo, ¿no? Para hacer las opciones. Entonces decimos, bueno, voy a hacer, pues, un montón de opciones. Cada una de esas líneas es una opción. Dije, voy a fabricarlas todas y para todas voy a hacer la evaluación. Entonces teníamos, en realidad, siete opciones de diseño, ¿no? O sea, hicimos granometrías de diferentes tamaños y dije, las voy a evaluar todas. Y cuando las empiezo a evaluar, empiezo a brincar. Y yo lo que empiezo a ver, si se fijan, los valores máximos son las líneas. Y al parecer, pues, no había mucha diferencia. Si se fijan, pues, iban variando. De una gramometría que es ilógica en el diseño, o sea, ni siquiera podrían utilizarla. Y cuando hago la evaluación en la rueda de Hamburgo, tampoco me parecía que fuera tan mala. Y son un poco esas, las que están puestas acá. Ya no sale ese pequeñito. O sea, se va moviendo relativamente, pero no pareciera que fueran significativas. Digo, bueno, lo haría con el contenido de asfalto. El rango de contenido de asfalto en una obra es aproximadamente de .3 lo que le permiten variar. Dije, voy a hacerlo más, no quiero .3. Voy a hacer más menos .3, más menos .5, más 1, más 2. Cosas que ni siquiera son lógicas. En una obra nadie le pondría 2% más. En una obra es muchísimo dinero. Si por .3 están sufriendo, por 1, por 2, sería peor. Y las vuelvo a correr. Y cuando las vuelvo a correr, vuelvo a ver que todas están pasando. Sin importar lo que haga, la que ven peor es esa que brinca un poquito la café. Y es por la que tiene menos asfalto. Entonces, cuando tenía tanto, tan poco asfalto, lo que pasaba era que se desgranaba. No lo podía mantener junto. Pero en sí la probeta estaba funcionando. O sea, los valores de deformación mantienen estables porque el rango es 10. Y ahí, sin importar lo que variara, pues no me afectaba. O por lo menos no lo podía ver. Y entonces empieza a quedar la duda. ¿Realmente que pongan cualquier granometría o cualquier contenido de asfalto? ¿No le pasa absolutamente nada a la mezcla? Y pues, en la lógica no me parece que esté bien. Bien, hicimos otras cosas. Bueno, esa es la del contenido de asfalto. Por el porcentaje de vacíos. ¿Qué tan malo es que no compacten bien un pavimento? Porque esa es la clave. En el proceso constructivo, lo que se busca, generalmente, el objetivo es alrededor de 5 o 6% de vacíos. Es una buena compactación. El límite es 7, tal vez en mayoría de las obras. Esa es una condición normal. Una condición mala es 9, 10, 11, 12. Y ese es un caos total. Y ahí. Lo que vemos es que, bueno, cuando yo voy a un contenido de asfalto ya muy alto, alrededor de 10, 11%, yo ya empiezo a ver el efecto. Quiero decir que ahí sí, cuando compacta mal, el caos es terrible. Tal vez es el efecto más importante en cuanto yo diseño o yo estoy controlando un proceso constructivo de construcción de la carpeta. Esta es. Bueno, aquí se ve cómo cambiar el porcentaje de vacíos a que compacten mal. Afecta mucho el desempeño. Y la otra es una condición muy básica, que es a qué temperatura debo compactar. ¿Y qué quiere decir? Se cree, o sea, que si llegas y compactas a 150, debe estar todo bien. Y realmente está todo bien. Pero algunos dicen, no, pues yo voy a llegar a 100 grados o a 90 grados la mezcla. Y voy a compactar igual. Y voy a compactar igual, pero solo que voy a utilizar equipo de compactación más pesado, o sea, más tiempo. Y al final voy a llegar a la misma densidad. La respuesta es si es posible, sí es posible. Pero lo que hacen es diferente. Para que una mezcla se compacte, necesite tener una cierta viscosidad. Y esa viscosidad solo la da la temperatura. Entonces, cuando está a una cierta temperatura, van compactando y se va acomodando el material hasta que se enfría. Y se fija, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que pasa cuando está frío? Empieza a hacerse menos, menos viscoso y está duro. Si lo pueden compactar más, la respuesta es, sí, ¿cómo lo hacen? Pues pasan un rodillo, rompen el agregado y se va haciendo para abajo, ¿no? O esa pequeña unión que habían creado, la que define el desempeño, pues la van a romper y van a crear frisuras al interior del pavimento. O sea, es un error hacer eso. Es mejor dejarlo así que romper más o dañar. Lo que están haciendo es romper el pavimento para que tenga una condición. Lo que vimos igual es que, pues como los rangos, a partir de estar entre los 100, 95 grados de temperatura y compactar una probeta, sin importar que les dé la misma densidad, va a dar un mal resultado. O sea, ya no se puede compactar si es un rango. ¿Qué es lo que me decían estos? Bueno, tengo un montón de resultados, así muy específicos. Pero lo que me quedaba o quedaba en estas condiciones es que una, los parámetros que son más agresivos, pues sin duda es qué tan bien lo compactan y a qué temperatura lo compactan. Pero lo que empezamos a darnos cuenta, que fue la segunda versión en la evaluación que tiene Mayra, es decir, oye, pareciera que sin importar que le estén moviendo cosas, funciona. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Está mal realmente lo que hacen en el pavimento? ¿Está mal cómo lo estamos evaluando? ¿O tal vez no es tan representativo el ensayo para algunas condiciones? Si lo vieron, los resultados tenían tres cuartos y cambiaban a media y se hacían diferentes. El hecho de cambiar la estructura, generalmente lo que va a hacer es que cambie el desempeño del material. La pregunta es, ¿un molde con un cierto diámetro, un cierto espesor donde van las probetas? ¿No habrá una influencia de relación entre el tamaño máximo del agregado y el diámetro, que hace que se trabe más el material y cree una pseudo resistencia mayor? Y es lo que estoy viendo ahí. O simplemente es el efecto de esa buena estructura del material, que es lo que tenemos allá, un material muy bueno, que hace que pueda absorber la mayoría de los errores del proceso constructivo. Eso también debería haber una condición. Entonces, lo que nosotros podemos decir o concluimos es decir, oye, sí funciona el ensayo, de cierto, desde el punto de vista del control de calidad, va a estar bastante bueno. Es decir, cuando ves que el ensayo no está pasando, tienes un caos terrible en el país. Pero si está pasando, no te asegura que sea el desempeño que tú esperas. Porque cuando estamos hablando de rangos, decir, oye, va a durar cinco, diez, quince años, ay, pues no está tan claro. Nadie podría decir que pasa y va a durar diez, puede ser que pase y dure cinco. Entonces, hay algo en el fin del ensayo, tal vez cambiando las temperaturas, que es la versión que está haciendo Mayra, viendo que puede hacer esta. Nosotros decimos, bueno, puede ser una versión, pero tal vez deberíamos cambiar la forma de evaluar, porque estamos haciendo un ensayo empírico. Al final lo vieron, ¿no? O sea, ponen una probeta, la ponen dentro del agua, le pasa una rueda metálica y va pasando veinte mil veces. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Es un ensayo acelerado que simula algunas de las condiciones, pero no son reales. No saben cuánto es el valor del módulo, no saben cuánto es la deformación acumulada. Ven la medición de una rodea, que es bastante práctico para el control de calidad, tal vez en el diseño o para conocer las propiedades mecánicas del material, no lo es. Entonces, nosotros ya tenemos aproximadamente un año y medio, que estamos trabajando igual en esta parte, que es un ensayo de propiedades mecánicas. De hecho, esta es, en teoría, el ensayo que sí va a ser en el aeropuerto, que ya no va a haber. Este era el ensayo de base, ¿no? Nosotros empezamos a trabajarlo independientemente de que fuera o no, y antes que se definiera ese o no el ensayo, porque nos perdemos el ensayo que es adecuado. Quiere decir, no voy a medir una propiedad física o una propiedad empírica, voy a medir una propiedad mecánica. Y mecánicamente puedo encontrar las diferencias y poderlas asociar. ¿Qué quiere decir? Una rueda de Hamburgo les da 5 milímetros o les da 4,5 milímetros, no significa que la de 4,5 sea mejor. Simplemente hay tanta dispersión de resultados que lo que dices en el rango se parece. Que si la compactaron mal y les da 5 y debía haber dado 4, ¿qué significa eso? Pues sí da menos o da más, pero no podría decir da 5 años o 10 años más, porque no tengo un valor para definirlo. Entonces lo que hace es, como los valores ensayos como en el módulo, fijo una temperatura, fijo una aplicación de la carga, gano una presión de la carga y voy evaluando esas condiciones. Estos, por el tiempo hicimos la misma versión. Si se acuerdan, decíamos que en las de las de la Rural de Hamburgo teníamos 5,4 de asfalto y 7,4, o sea 2% el más alto. Y todo se veía igual. Hicimos las mismas probetas para esta misma condición y las probamos. Ah, no es igual. O sea, ven la diferencia, se ven completamente diferentes los desempeños. Entonces, mientras más alto esté, quiere decir que mayor deformación tiene esa mezcla. El ensayo anterior no me permitió verlo. Las deformaciones que me decían es que se movían alrededor de 2 milímetros, pero me decía siguiendo que, me seguía diciendo que eso pasaba y funcionaba. Y para el sentido estricto del control de calidad no había una razón para rechazar ese resultado, porque el valor máximo es 10. Entonces, sin importar cuál fuera la situación, eso debía ser aprobado. Entonces, en esta condición, lo que me dice, oye, bajo esas condiciones, 2% es terrible, porque estás disminuyendo la vida útil muchísimo del pavimento. Porque estamos hablando de resistir, no es cierto, pues, de repeticiones, teniendo muy poca deformación, a tener una deformación excesiva en el pavimento, muy rápidamente. Entonces, sí lo podemos ver. Lo mismo en los vacíos. Nosotros tuvimos que ir hasta 11% vacíos para ver una probeta que fallara. Cuando lo vemos en estas, lo que estamos viendo es que evidentemente de estar de 4, que son, creo que nos ha puesto aquí, son 7, que es la que está acá, 9 y 11, que es la otra, hay una diferencia enorme en lo que vamos a esperar de los resultados. Entonces, para cada una de estas, pues, lo que vemos viendo es que variar estos resultados me está dando una estimación, vamos a decir, correcta, más o menos en la tendencia de lo que podría esperar del desempeño, que no podía haber en el ensayo anterior. Entonces, a partir de esos resultados, pues, las tendencias son dos, ¿no? Una, tal vez lo que estoy haciendo mal, porque es más caro pasarse este ensayo, es a qué temperatura le estoy evaluando y qué números de repeticiones de carga le debo aplicar en la Rueda de Hamburgo para encontrar algo que sea adecuado al desempeño, o tal vez simple y sencillamente para lo que decimos es, si voy a tener una carretera de alto tránsito, estamos hablando más de 30 millones de equivalentes, tal vez en el diseño no debes utilizar la Rueda de Hamburgo, para el nivel de tránsito y el costo de esa obra, tienes que irte a un ensayo mecánico para estar seguro, seguro que lo que vas a poner está bien. ¿Y por qué es eso? Ahí ponían con un modificador. Este año lo que estamos corriendo es, quiero correr la prueba con cinco modificadores que hay en el mercado, cuando los corren la Rueda de Hamburgo ya sé que pasa, todos me van a dar igual, pero no son iguales en el desempeño real de la mezcla. Entonces, yo necesito demostrar que con ese ensayo no voy a poder diferenciar pequeñas variaciones en el comportamiento. Estamos hablando de variaciones de 10%, 15%, que a lo largo de la vida útil pueden ser significativas y ese es el costo de un polímero que venden, que es tan caro. Yo quiero saber exactamente si es mejor uno que otro y el ensayo no me lo permite para esas condiciones, vamos a decir, de alto desempeño. ¿Por qué? Vamos a decir que se bloquean en cierto futuro. Entonces, lo que estamos pensando es que sí, tal vez para menos de 30 millones, algo común, podemos seguir utilizando la Rueda de Hamburgo. Para más de 30, pues tal vez tenemos que pasar un ensayo mecánico de las evaluaciones, pero también estamos viendo la posibilidad de seguir en esta parte y demostrar que cambiando las condiciones en las cuales hacemos el ensayo, posiblemente podríamos acercarnos más a lo que me dice un valor mecánico. Y ese es un juego, porque piénsenlo desde otro punto de vista. ¿Cómo están puestas? Está para una temperatura y para un cierto número de ciclos. Las normas americanas, por ejemplo, que será la de Texas, dice que va subiendo 5 grados cada vez que vas cambiando del grado PG. O sea, que vas haciendo más modificado el asfalto, lo tienes que probar a diferentes temperaturas. Y entonces, si lo sigo probando a temperatura baja, pues no me permite ver, vamos a decir, los beneficios del material, que es lo que estamos evaluando en esa parte. Esa es parte de estas. Y la otra, como decía Mayra, esperamos poder hacer con un material malo, relativamente malo, porque cuando hablamos de una caliza del sureste, pues podríamos hablar que no es muy bueno, pero es el que se tiene que utilizar, porque no hay otro. Entonces, tal vez tenemos que estimar cuáles son las propiedades de ese material y para saber cuánto podría afectar el desempeño y crear como una base de datos para llegar a ese punto. Bueno, ya me iba más rápido porque me voy a decir que ganó mi tiempo, pero ahí está.